Y no es de chocho lo divinita, pa' que no ande su pan de hermana. Y no es de chocho lo divinita, pa' que no ande su pan de hermana. Y no es de chocho lo divinita, pa' que no ande su pan de hermana. No rompas más, mi pobre corazón Y no es de chocho lo divinita Pa' que no andes bufando maná Y no es de chocho lo divinita Pa' que no andes bufando maná Y no es de chocho lo divinita Pa' que no andes bufando maná